Una cuestión humana, ¿no? El tratar de entender qué está sucediendo todo el tiempo. Claro. Sí, definitivamente. Y fíjate, esa parte que mencionas sobre el cómo siempre estamos buscando explicaciones, entender... Pues es muy humano, o sea, es parte de... Al final la ciencia es eso, ¿no? Claro, o sea, tenemos tantas teorías acerca de todo por esta condición que tenemos como humanos de que siempre estamos buscando la explicación porque el entender es la cosa más gratificante que existe, ¿no? Sí, el sentir una realización acerca de algo que has hecho es como que sí. Lo entiendo, lo comprendo y puedo explicarlo y bueno, ¿no? Entonces, pues sí, ok. Pero pues sí, como dices, no todo tiene una explicación, ¿no? Y no puedes tratarlo como ciencia si es una experiencia propia, ¿no? Claro. Muchas personas en consulta es como que, ¿por qué me pasa esto? Es que yo no entiendo por qué me pasa esto, por qué me siento así. Es que pues no hay mucho que entender, es que ya lo estás sintiendo. ¿Qué hacemos con eso? O sea, el por qué pasó, el en qué momento empezaste a sentirte de esta manera. Y a veces lo digo con estas palabras, a mí no me interesa. A mí me interesa saber qué es lo que está pasando, qué haces tú cuando esto llega. Porque aquí en el presente es donde sí tenemos la oportunidad de hacer cambios. Allá hace años que empezaste a sentirlo, ¿no? O sea, a lo mejor sí me ayuda a entenderlo un poco mejor. Pero igual me sigue sin servir ahorita. Entonces, eso es una de las, de hecho, de las críticas que se le hace a los modelos conductuales. Que el psicoanálisis u otras teorías que van como por ese rollo le hacen a las terapias de conducta, ¿no? Es como de, no, es que solamente están por encimita, ¿no? Y no ven la profundidad de los síntomas y de lo que pasa. Sí. No me ayuda. Es como ahorrarme tiempo. Sí. Y qué ojo, tampoco se trata de que la terapia sea así como que súper rápido. Sí, de que vamos a un meollo del asunto. Ajá, pero, pero pues sí, o sea, tampoco durará años. O sea, una persona en psicoanálisis puede durar 10 años. Sí. No, más, o sea, fácil, más años. Pero conozco gente que ha estado 10 años en psicoanálisis, ¿no? Entonces... Guau. No, de tu edad y tú como profesionista, ¿qué les dices? Como que ya. Pues... Ahí quedaste. No, o sea, es... Pues bueno, aquí hacemos las cosas distintas y no estamos esperando durar 10 años en terapia. Eso es lo que yo digo porque... Pues digo, tampoco es que me guste hablar mal de la terapia o del proceso previo que tuvo una persona, ¿no? O sea, en consulta jamás le voy a decir, mi hijo, amigo, date cuenta. Sí. Jamás se lo voy a decir. Lo voy a pensar quizás, pero pues no se lo diré. A ti se te lo puedo decir. Ok. Me doy cuenta. ¿Cómo me ves? ¿Qué me analizarías ahorita? Nada. Y es que... No, es que también tenemos como esta figura freudiana estigmatizada en lo visual, en el modo de ver el contenido. O sea, todos vimos... Todos conocemos el ejemplo del angelito y del diablito, ¿no? Es como que... Ok, Freud. Ahí está Freud. Todos tenemos la idea de la terapia de voy a ir a sentarme y voy a estar ahí. Freud. Es como que también los medios que hacen contenidos basados en Freud están ahí inmergidos en el sesgo que tiene la gente de cómo es la terapia en sí. Sí. Y también es desvalidante por lo mismo, creo yo. Sí, claro. Como te digo, esa noción que se tiene de la terapia de que estás en el diván y que se analiza y todo ese rollo, que se ha popularizado por las películas incluso, o sea, por todo, ¿no? Todo nos dice de eso. Pues sí, sí tratamos de ir quitando un poco esa idea. Y ahorita que estabas diciendo sobre las interpretaciones y todo eso, mi mamá me estaba comentando ayer, ayer en la mañana, que estaba viendo el análisis de una psicóloga. En, no sé, un caso que había pasado, no me acuerdo si en Colombia o no me acuerdo que había sucedido, pero un hijo mató a su mamá y a su hermano. Y los mató y a su mamá le la súper cuchilló, no sé, así el estómago. Sí, muy sádico el asunto. Súper sádico. Entonces, lo que la psicóloga estaba diciendo era que, pues como le tenía envidia, el hermano lo mató y se, obviamente, o sea, obviamente esta envidia estaba súper comprobadísima porque el asesino, pues le había rajado ahí la panza. Entonces, ahí está donde no, pues, no. Ahí está el reflejo del comportamiento humano en su máximo esplendor. Sí, o sea, que no, aquí está la falta de amor desde el vientre, no sé qué. Sí, o sea, si lo hubiera cuchillado dos veces no fuera así, o sea, fuera completamente distinto. No, si hubiera sido en los pies, bueno, o sea, y ya, pues ahí estoy como que, escuché a mi mamá y yo le digo, mamá, no va por ahí la cosa. O no era psicóloga, o, pues no, de plano no está por ahí. Ya me doy otros datos, ¿no? Del caso que luego que dejó una carta. Bueno, hay un rollo que ella me estaba contando eso que había visto que le había parecido súper interesante y pues yo obviamente la escucho y ya le digo, la cosa no va por ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, eso pasa, eso pasa y fíjate, sale en la tele, mi mamá lo ve y entonces... Ay, no, es que la tele ahorita ya es, quiero captar tu atención, no importa qué tengan que hacer, pero dame tu atención. Entonces, es un problema, es un problema porque eso es lo que se conoce de la psicología, lo mismo que como dices, ¿no? O sea, vemos al de Freud y ahí el diván y todo eso. Y se hacen series acerca de todo eso. Sí, sí, sí. Series y películas, ¿no? Sí. Eh, hace algunos años salió una película en... Bueno, no me acuerdo en dónde salió, pero yo la vi en Netflix, que se llama To the Bone, que es sobre trastornos de la conducta alimentaria. No sé si ya la viste. No, no la he visto. No, bueno. Pero también podemos platicar de eso, se sirve de preámbulo. Sale Keanu Reeves. Keanu Reeves, ídolo, goat. Ok, con eso ya, todo bien. Entonces, retratan ahí la historia de una chica que tiene anorexia y pues ahí como que va a una casa donde se trata así como ese tipo de temas, donde hay más chicas, ¿no? Que tienen, chicas y chicos que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Como un... ¿Cómo se dice? Cuando se juntan varias personas, centro, ¿no? Pues... Ah... Como alcólicos anónimos, pero de problemas de alimenticio. Más bien, es como un... ¿Un grupo? No, es como si fuera... Sí, es como una clínica. Una clínica, pero esos de... No es ambulatoria, pues ahí se quedaban y todo ese rollo. Se me olvidó ahorita la palabra. Pero pues bueno, algo así. Entonces una casa y ahí está como que los terapeutas, tienen enfermeros, todo ese rollo. Como si fuera un asilo, pero pues no un asilo para personas de la tercera edad, sino para... Un centro de atención para terape... Bueno, para gente con problemas de TSA. Y bueno, todo va muy bien, todo marcha, exponen ahí como que todas las conductas problemáticas y cómo había ya intentado, no sé, distintas terapias, no habían funcionado. Y al final se salieron con una mamada de explicación, o sea... Sí. De... Ay no, eso me acorajé. Porque al final ella se cura, o sea, toca a fondo de que ella se va a morir, porque pues obviamente no había tenido una mejoría, ¿no? En estos comportamientos. Y te voy a spoilear el final. Sí. Ni modo. Spoiler alert para todos. Soporten. Ok. Al final lo que la salva, lo que le hace así como recuperar la chispa de la vida. Dios. Es que su mamá, no, es que su mamá la agarra y como que le da leche en un bibi y así como de... Ay, ay, ay. Y es que Dios santo, ¿qué es esto? No puedo creer que invertí como dos horas de mi vida en esto. Sí. ¿Cómo que no fue Keanu Reeves que la salvó? No, no. Que chale. Estuvo cerca, estuvo cerca Keanu Reeves, pero no lo hizo. Fue la leche materna. O sea... Entonces, imagínate, o sea, eso es lo que... Pues lo que están pasando. Consejos, si quieren arreglar su vida, consiguen leche materna, pues. Yo sé. Entonces, esa parte es lo que digo, pues es problemático, ¿no? Y, pues, imagínate una persona que tiene cero conciencia de que hay terapias basadas en evidencia, hay terapias que no están basadas en evidencia, en un momento de vulnerabilidad, donde están asustados, donde están cansados, están agotados de sentirse. Sí, pues no va a ponerse a cuestionar las cosas, ¿no? Es como que, pues, esto, ay, pues esto tomo, ¿no? Exacto. Y va a tomar... Lo peor es que va a tomar esa referencia como si fuera el todo, ¿sabes? Sí, no, y es que con justa razón, oye, pues estás yendo con un profesional, en teoría. En teoría. En teoría, o sea, estás yendo con un profesional y tú... Estás haciendo clases con un maestro que ha dado clases por 30 años, ¿no? En teoría. Sí, o sea, está cañón esa parte. Y esa es la cuestión que creo que como psicólogos, al menos en donde yo trabajo, pues tenemos muy, muy, muy en claro que, pues, nos da mucho coraje, nos da mucha impotencia el que... La falta de profesionalismo que se diambula alrededor. Sí, es un abuso, o sea, es un abuso a la confianza de las personas, es un abuso a todo, ¿no? Porque no nada más es el rollo de, yo hago la terapia que a mí se me da la gana, sino también es, pues, todo lo que está en el medio, o sea, te cobro mil varos... Es un lucro, ¿no? La sesión, y para tenerte hablando, la, 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 pues, óyeme. O te cobro más barato para que vengas conmigo, y pues ya no, o sea, ya no, esa persona ya no confiaría como en otra, con otra institución, ¿no? Sí, o sea, es un problema muy amplio, muy amplio, que creo que, pues, por ejemplo, ahora que te menciono que estoy en ese, bueno, tú me mencionabas primero. Sí, el curso de... El diplomado, pues, me pone contenta porque justo hay muchas personas, o sea, el otro día estábamos en un Zoom y dijeron que éramos 5 mil tomándolo, y 5 mil personas cursando el diplomado, y pues, por supuesto, está basado en, pues, en la DBT, que es una terapia basada en evidencia, entonces dije yo, ¡guau! ¡Qué padre que hay gente interesándose en esto! Porque no nada más, o sea, no es exclusivo para psicólogos, o sea, era para trabajadores sociales, médicos, consejeros, o sea, había gente de todo, de todas las profesiones relacionadas con el área de la salud o con la atención en servicios públicos y este rollo, entonces yo de qué estaba, pero mira, contentísima de que hay gente que ya sabe cómo es o cómo, pues, es la mejor manera de abordar este tipo de temas. Ok, pero eso siempre parte de una, ¿cómo se puede decir? Reach out, de una necesidad del paciente para resolver, o tú, por ejemplo, si fueras un maestro que a clases pudieras tomar el curso sin tener una, un expediente, ¿no?, de un alumno que tú tienes, pues, intervenir de alguna manera. O sea, ¿cómo es el diplomado que consiste? Bueno, el diplomado, como te digo, aborda a personas que trabajan en instancias de salud, DIF, un MKPA, un MSISAME, todas esas organizaciones que trabajan, pues, problemas de violencia, drogas, de conducta, o sea, todo. Tratan estos temas, pero no necesariamente todos los participantes son psicólogos. O sea, qué padre que hay muchos psicólogos que estamos tomando eso, porque, pues, ya tenemos otra noción, pero al menos las personas que no se dedican a ello, pues ya saben, ok, ¿no? O sea, debo buscar a un terapeuta con estas características. Ah, ok, sí, sí. O si yo sé, a ver, la psicóloga está haciendo, o sea, tengo manera de intervenir, pues. Y en la parte de la atención, así como directamente, realmente puedes dirigirte, aunque tú no seas el profesional, el médico, pues, o el psicólogo, pues, sí puedes acercarte y entonces apoyarte en un médico. O sea, es como el enlace, ¿no? Sí, o sea, aplicarlo, o sea, de alguna manera es para promover el que esto se conozca. Sí. Independientemente del giro que tengas tú profesionalmente, ¿no? Exacto. O sea, cualquier persona podría tomarlo y algún día, no sé, platicando con alguien en relación a la red flag o el foco rojo, ¿no? Y dice, ok, pues, a lo mejor es bueno que le brinde yo me ayuda llevándolo con alguien profesional porque noté algo que no conlleva una buena relación consigo mismo. Me doy cuenta de que, oye, el otro día dijiste esto y la verdad que me quedé con ello, entonces, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás, no? ¿Quieres hablar con alguien? Ajá. Y ya. Ajá. Ajá.